Hey, hola que tal gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Music Tutorials. El día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Primera Cita de CNCO, para esa canción vamos a utilizar afinación estándar y vamos a ubicar nuestro capotraste en el primer traste de la guitarra. Recuerden que tienen aquí abajo en la descripción un PDF con letra y acordes para que lo descarguen totalmente gratis y se puedan guiar mucho mejor. Vamos a empezar con el intro de la canción, veamos cómo suena. Los acordes que estamos utilizando son los siguientes La Mi Y Re El rasgueo lo vamos a hacer guiándonos con este patrón Tenemos Abajo Arriba Muteamos Arriba Arriba Muteamos Eso rápido sonaría Bien, pues ese patrón lo vamos a tocar de la siguiente manera. Vamos a tocar medio patrón en La Y vamos a completar el patrón en Mi Luego vamos a pasar a Re y vamos a hacer un patrón completo en Re Sería Bien, ya tenemos el rasgueo y los acordes, vamos a ver cómo hacer el punteo para acompañar esta intro. Vamos a ubicarnos rápidamente con la tablatura en el segundo traste, cuerda 4, y vamos a tocar dos veces. Después vamos a pasar a cuerda 3 en el mismo traste, tocamos una vez, pasamos al traste 4, misma cuerda y luego vamos a hacer un hammeron con la segunda cuerda que vamos a tocar cuerda al aire y luego la pisamos de esa manera tendríamos. Ok Después del hammeron vamos a pisar traste 3 en la misma segunda cuerda y traste 2 Luego vamos a pasar a traste 4, tercera cuerda, traste 2 en la misma tercera cuerda, traste 1 y traste 2 con vibrato. Sería Con eso tenemos el primer pedacito, lo que sigue es muy similar, vamos a tocar lo mismo. Dos veces, segundo traste, cuarta cuerda. Cuerda 3, segundo traste. Cuarto traste. Hammeron en segunda cuerda, segundo traste. Tercer traste. Segundo traste. Vamos al cuarto traste, tercera cuerda con vibrato. Y vamos a hacer un slide hasta el sexto traste con vibrato. De esta manera. Ok. Tendríamos lo siguiente. De esta manera completamos este pequeño punteo que acompaña el intro de la canción. Empezamos con el verso de la canción para el cual empezamos de una manera muy parecida a el intro. Vamos a ver el ejemplo de cómo suena. Jesús en mi ventana, a cualquier hora del año, quiero Jesús para desayunar, con tu cariño es más bonito despertar. Lo que acabo de tocar es la primera pequeña estrofa del verso. Como pudieron ver, hemos agregado dos acordes nuevos. Agregamos un Si menor. Y agregamos un Fa sostenido menor. Lo que vamos a hacer son dos círculos exactamente iguales a los que les enseñé en el intro. En esa parte vamos a pasar a el Si menor. Luego pasamos a un Mi. Luego a un La. Y a un Fa sostenido menor. Después de esto, para cerrar, vamos a pasar a un Re. Y a un Mi. Como acabaron de ver, cuando pasamos a el Si menor, estamos haciendo un rasgueo un poquito diferente, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos. Abajo. Muteamos. Arriba. Arriba. Muteamos. Bien, pues de esta manera tocamos la primera estrofa del verso y la segunda la vamos a tocar prácticamente igual. Lo único es que vamos a hacer uso nuevamente del Si menor en una parte que no lo hicimos en la primera estrofa. Veamos el ejemplo. Se me acaban las palabras, va a escribirte poesía. Bien, pues como lo notaron estamos haciendo lo mismo y lo único es que en la parte final, donde pasamos a el Re. Vamos a pasar a un Si menor y a un Mi mayor. Ese orden de acordes incluyendo ese orden de acordes incluyendo ese Si menor en esa parte, vamos a utilizarlo más adelante, así que tenganlo en cuenta. Recuerden que tienen el PDF con letra y acordes abajo en la descripción para que se guíen muchísimo mejor y sea más fácil para ustedes. Avanzamos con la canción y llegamos al coro. Veamos cómo lo vamos a tocar. Primera cita y ya me enamoré de ti Que a ti el amor es así Primera cita y ya me enamoré Hoy mi alma se viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas Como pueden ver tenemos los siguientes acordes La medio tiempo Mi medio tiempo Fa sostenido menor Un tiempo completo Re un tiempo completo El rasgueo que estamos utilizando es un rasgueo muy sencillo que nos va a ayudar a darle ritmo a la canción Veamos cómo lo hacemos Tenemos Abajo muteamos Arriba muteamos Abajo muteamos Abrimos arriba Muteamos abajo Muteamos arriba Y abrimos abajo Este patrón lo vamos a tocar una vez en La Una vez en Mi Dos veces en Fa sostenido menor Dos veces en Re Y dos veces en el Mi del final Sería Una 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 Dos Una Dos Una La partecita del coro que dice A mi A mi Vamos a tocarla de la misma manera que hicimos el intro de la canción Veamos un ejemplo Después de ese coro viene un verso que vamos a tocar exactamente igual Como tocamos la segunda estrofa del primer verso que les expliqué Después de ese verso viene nuevamente el coro de la canción Y después de ese coro tenemos una estrofa que vamos a tocar de la siguiente manera Mucho cuidado porque vamos a cambiar el orden de los acordes totalmente Como vieron únicamente estamos marcando el acorde y tenemos el Siguiente orden de acordes Fa sostenido menor Re La Y Mi Repetimos Fa sostenido menor Re Y vamos directamente a el Mi Para darle paso a el puente de la canción Ya saben que tienen el pdf para que se guíen y vean a que parte me refiero Y vamos a ver como se toca este puente de la canción Como pueden ver tenemos el mismo rasgueo que utilizamos en el coro y tenemos el siguiente orden de acordes Fa sostenido menor Fa sostenido menor Medio tiempo Re Medio tiempo Y la Un tiempo completo Es decir que vamos a tocar Un patrón de rasgueo en fa sostenido menor Un patrón en re Y dos patrones de rasgueo en la Sería Uno 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 Dos Después de esa parte de la canción se repite por última vez el coro Y con eso hemos terminado primera cita de CNCO Y este ha sido el videotutorial del día de hoy Espero que les haya encantado que se puedan aprender esa canción Recuerda no irte sin darle like al video por aquí Ya le dice like Ahora te puedes suscribir Y si ya estás suscrito Recuerda darle click a la campanita que está por acá Para que te llegue la notificación siempre que suba un nuevo videotutorial Esto es todo por hoy chicos Nos vemos en un próximo video Se cuidan pues Chao Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Porque ha llegado el momento Comenzaré el proceso Díselo Motívate Dame de tus besos Que yo sé Que te hace falta de eso Que se llama